Yo te rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr 3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3 Yo estoy trucho pa matarte en una fila Hicimos el truchito el superman y la gozilla Mi pan y malocoro le envenenó la bebida Ella dijo que fue la mejor noche de su vida Ella no huele pero ponselo en la boca Le gusta el tigre a Joe y el rosado la provoca Se le sale una sonrisa cada vez que ella la toca Mi pan al oído me dijo que ella está loca Si no le deposita te juro que no la toca Cosa que el paquete de una vez se puso moca Pa' quitar con culo ella parece que de mosca Pelucho como ese te lo juro que ya hay poca Prendan bate por pila Prendan bate por pila Prendan bate por pila Prendan bate por pila Yo le voy a enseñar Como que se frequea si se corta la avenida Y también se palabrea Cocinando tus y con tres cueros no azotea Ya no le digan monos que esos son los que vaquean Ellos no son pulpo esos gigantes calamares Aquí hasta colón la movía por los mares Piratos traficantes todavía somos iguales Aquí andamos truchos en la calle como jaguares Prendan bate por pila 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 Ahora si me oigo bien Plomo White City Ya son to' para 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 Ya son to' para